Presidente de la República, en el cuatrenio 2000-2004. Bueno, Hipólito siempre ha dicho lo que siente. Yo creo que la gente debe decir lo que siente. Independientemente de cuál sea el resultado final. Independientemente de lo que pase. Bueno, pues, el expresidente Mejía fue abordado por los medios de comunicación y le preguntaron sobre los altos costos de la canasta básica familiar. Al expresidente Hipólito Mejía le preguntaron sobre los altos costos de la canasta básica familiar y este, con mucha alegría, con su forma de ser atípica que le caracteriza, mandó a la gente a comprar en las guaguitas ante la alza de los precios. Esto, el presidente lo tocó cuando le hablaron de los altos costos. Bueno, pero tenemos una intervención, vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. ¿Qué tal? Adelante, hermano. Adelante, hermano. Tú bien sabes que Hipólito Mejía ha sido un presidente siempre chavacano, que lo de él es relajo. Sí. Si no más recuerdo, en una inauguración por ahí, por el este, acuérdate que él, supuestamente cortando una cinta, le cortó una corbata a un funcionario y ellos eran puertos de risa que estaban. Sí. Y por eso fue que Hipólito acabó con el país. Pero Luis Abinader no le hace caso a eso. Y un llamado que le voy a hacer al encargado de AME de la provincia de Mano Mirabal y San Francisco de Macorís, que cuál es el odio que tienen estos funcionarios de la AME contra Tenares. Hoy se llevaron más de tres grúas llenas de motores. No importaba que usted tuviera papeles o no tuviera. Aparte de la multa que pusieron aquí en Tenares hoy, es acabando con el pueblo de Tenares que están. No sé a quién aclamarle aquí, porque aquí no hay personas a quién aclamarle. Buenas noches. Gracias, gracias. Nos llamaron desde Tenares. Bueno, volviendo al tema de Hipólito. El presidente Mejía se ha caracterizado por su estilo y siempre ha dicho lo que siente. Entonces él dice que si los precios están altos, bueno, vamos a comprar en las guaguitas. Cuando él habla de las guaguitas se refiere, entendemos nosotros a las guaguas de Inésper, que están ofreciendo precios de la canasta básica familiar a precios muy asequibles. Pero una cosa que tenemos que tocar es que los productos se han disparado. Los productos se han disparado. Los productos de la canasta básica han tocado fondo. Los precios están inaguantables y ya la gente empieza a sentir insatisfacción y resquemor. Ya la gente empieza a lanzar maldiciones cuando sale del supermercado. La gente ya empieza a sentirse incómoda por los altos precios. Por ello es que entendemos que el presidente tiene que implementar políticas realmente efectivas, fuertes, que puedan parar esta alza desproporcionada de los precios. El ministro de Agricultura Limbrecruz está haciendo un gran trabajo, una formidable labor para llevar productos a la canasta básica a través del Inésper a precios asequibles. Y también está implementando políticas para controlar los altos precios. Pero también existe un factor que es la especulación. Pero en sentido general la gente está incómoda. La gente no se siente bien y eso es peligroso. Eso es peligroso. La reforma fiscal aún no ha entrado en vigencia y ya los precios están por las nubes. Están por las nubes. Y lo grave de esto, amigas y amigos, es que ya no se sienta un control porque usted visita un supermercado y hay productos que tienen un precio, pero usted visita otro y tienen otro precio. Usted va a un colmadón, a un colmado y hay productos que tienen un precio y en otro colmado tienen otro. O dos pesos más, cinco pesos más. Hay una gran especulación, hay un gran problema. Y el presidente tiene que empantalonarse y tiene que hacer lo que tenga que hacer. Realmente uno lo coge a risa a lo de Hipólito por su estilo. Ahí me encanta Hipólito, me identifico plenamente con Hipólito. Me lo disfruto y lo sigo, pero es doloroso y es chocante. Porque la guaguita no pasa siempre. Las guaguitas no pasan siempre. Y es un momento incómodo. ¿Cuál de ustedes ha ido recientemente al supermercado? ¿Cómo ustedes sienten los precios en el supermercado? ¿Cuál de ustedes ha visitado en estos últimos días el supermercado? ¿Ustedes sienten estabilidad en los supermercados cuando los visitan? Porque una cosa es que los precios estén por las nubes que hayan subido y otro punto es que tengan un precio estable, aunque sea en alza. Esa es una pregunta. Y se los digo a ustedes, y de manera muy especial al presidente. Si no se actúa en consecuencia a tiempo, si no se hace lo que se tiene que hacer a tiempo, pudiéramos llegar hasta un estallido social acá. Con los dominicanos no se juega con su comida. El dominicano no juega con su estómago. Aquí la gente es sumamente cabezadura. Y el ciudadano de a pie, la clase media, la clase media baja, es la más afectada. Y es la que estalla. Los millonarios tienen su vida resuelta. Tienen su vida resuelta. Pero el ciudadano de a pie, los pobres son los que sienten. Y los precios están insoportables realmente. La situación está muy difícil, muy incómoda. Y algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer. Algo tenemos que hacer. Es una opción positiva la del expresidente Hipólito Mejía, de comprar las guaguitas, con gran entusiasmo él lo dice, pero es incómodo.